Conducir bajo los efectos del alcohol es sumamente peligroso, pero hay motociclistas que siguen jugando con sus vidas. Para muestra, un video captado desde la carretera vieja a León, donde un motorizado realiza todo tipo de malas maniobras, desde zigzag hasta invasiones de carril, poniendo en riesgo la vida de otros conductores. Afortunadamente, su mala acción no pasó a más. Este tipo de comportamientos irresponsables ha llevado a las autoridades policiales a redoblar esfuerzos en la prevención y control de estas situaciones. Durante el fin de semana se reportaron varios accidentes de tránsito que involucraron de forma directa a los motociclistas. Uno de estos fue el del capitán de fútbol sala del Managua FC en Crónica TN8, Dalila Álvarez.